Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Moto G de Motorola, la nueva creación de Google en unión con Motorola Este teléfono está vendiendo muy bien por sus características, en este video les enseñaré como configurar la red Wi-Fi El procedimiento es muy sencillo pero antes los invito a suscribirse a mi canal Aquí donde dice subscribe o suscríbete le pueden dar click y de esa manera estar al tanto de todos mis videos Dejarme preguntas, comentarios o sugerencias El procedimiento para configurar el Wi-Fi es muy sencillo Básicamente deslizamos nuestro dedo por acá arriba Vamos acá a la opción de acá arribita donde sale una carita Y como 5 punticos le damos click allí Le damos click en Wi-Fi el cual está desactivado En este momento es estar no, lo pasamos a yes Y esperamos a que él haga un reconocimiento de red Wi-Fi Esperamos a que aparezca en nuestra lista la de nuestra casa Le damos click allí Le damos el tipo de seguridad Le damos mostrar opciones avanzadas Vamos a ver si me permite cambiar el tipo de seguridad Seguridad web Le damos la contraseña En este caso la contraseña de esta casa es la siguiente 388-607-94-00 Vamos a mostrar la contraseña aquí A ver si la ingrese correctamente 388-607-94-00 Y le damos conectar Esperamos a que haya un reconocimiento por parte del router En este caso ya dice conectada Y simplemente así de sencillo Ya estamos conectados al Wi-Fi de nuestra casa Y para comprobarlo simplemente ingresamos Por ejemplo al Chrome Por ejemplo Recordemos que la primera vez que ingresemos a Chrome Me va a permitir aceptar los términos Le voy a dar en este caso una gracias Y simplemente vamos a realizar básicamente una búsqueda rápida Vamos a darle moto Y a ver que nos encuentra O que nos bota el navegador Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi videos Y no olviden suscribirse a mi canal No olviden de darme preguntas, comentarios o sugerencias De los que quieran saber de este teléfono Van a ver muchos videos Así que estén muy pendientes Muchas gracias